Ahora vamos a hacer una carnita, miren, la vamos a poner ya aquí Unos pequeños pedazos, mamá De volada, está bien bravo ahorita el azador La vamos a tratar de echar poquita porque Se prende Le mandamos un saludo Vamos a hacer primero esta Porque Tiene un ranchito en la sierra ¿Qué tal, Año? ¿Vas a comer carne o no? Sí Lo que no voy a comer es porque no quiere Porque carne se va a ver, eh Mira, ahora vamos a hacer unos pedacitos Ay Porque El cuerpo lo quiere, el cuerpo lo requiere Está limpiando, miren, para que vean que A Alejandra le gusta limpiar allí Si no, palitos Que no tengan espinas Si no, hasta las espinas Se le van a andar atorando No hayan el buch Yo los reviso bien que no tengan nada de espinas Como se va a estar dorando o asando ¿Verdad? Mira Bien rica Bien rica A ver, eso es lo de menos A ver, ahora vamos a ponerle salecita para que ya estén listos Cuando una vez que ya se desocupe el asador Ya el vagante los vaya barrajando ahí Y ahí para los que ven esta maquinita aquí Ahorita vamos a usarla también Oh, también tenemos También tenemos las cebollas Mirenles, cómo quedaron Este ensalado Mira cómo quedaron, era Bien Salados Buenos Quedaron ensalados No salados ¿Verdad, Eño? ¿Vas a querer cebollas o no, Eño? Yo voy a ir a traer mi comal, ¿ok? Órale, pues Pelándole gallo Pelándole gallo Porque esta cosa va a estar seria Mire Los vamos a A echar al asador Mire Una vez que se vayan ahí rostrizando también Al mal paso darle prisa, ¿Verdad, Eño? ¿Ya era un marrico, Eta? Sí Mira Esto se va a poner bueno, ¿eh? Mira cómo está Bien Bien rica que va a estar Ahí les vamos a estar mostrando en un momento más Cómo van a estar saliendo Cómo la vamos a estar disfrutando Porque Mira Nos los vamos a comer todos Un saludo pues ahí a nuestra gente, papi Saludos Saludos para todos También este video Y danle un like Y dale un like Y todos los videos hacemos Y saludos para todos los niños Y este, ¿Y qué vamos a comer hoy? Carne asada Carne asada Ahí nomás, amigos Ahí le mandamos un saludo a toda nuestra gente que nos mira Gracias a todos los amigos que por ahí Dejan su comentario Nosotros aquí nos la pasamos pues haciendo Después de Después de un largo día de trabajo Amigos, así es que Es lo que hacemos por las tardes Porque Pues trabajamos muy duro Y pues tenemos que comer también Y más algo que ahorita pues los niños Este Algo que ellos coman también Después nos vamos a escabechar también esos pollos Así es que Es muy bonito Convivir Compartir Ya ahorita Ya ahorita las tardes Ya no son calientes Y ahora también Perla Ya está lavando ahí el molcajete Miren Está lavando el molcajete Porque ahorita va a ser En una salsa ahí de molcajete No, pero ahora ya vamos a hacer la masita Para que Y una vez estén listas Para las tortillas Que la carne ya está por salir Y una vez que la carne salga Las tortillas ya deben de estar también Bien perrionas Sí, ya deben de estar más listas Que apenas empezarlas Por eso me voy a apurar ahorita También hay que Poner los jitomates Para la salsa Está bien maduro Ahora sí Ahora sí no hace calor ni frío Ni frío ni calor No, está bien en el clima Dicen que todavía se va a mejorar ¿Verdad? Sí, va a estar a 80 grados todavía Es raro Ya va a haber buena Es raro que en este tiempo Este a 80 grados Sinceramente se los digo Ya en todo Por lo regular Estamos en qué? En octubre ¿Verdad? Y no teníamos planeado Más de repente Dicimos O sea, hacemos una carnita Pero pues ya que hacemos la carnita Hacemos todo acá afuera Sirve que adentro Ya no movemos nada Sirve que adentro Ya no hacemos un tiradero No, ya no Ya nos evitamos ese trabajo adentro Mira la carnita Ya está saliendo bien buena Mira Mira Estas cerrellitas Es para que vaya consumiendo Ahí la grasa Mira aquí Vamos a sacar otro pedazo Mira ahí como se Mira Bien doradita Ahorita vamos a poner Los nopales Para que Ay, ay, ay Me ganó un pedazo Para adentro Los nopales Mira yo Vamos a echar los nopalitos Para que se vayan Comiendo Bien Mira Mira nomás Mira nomás Mira nomás Estos cebollitos Como van a estar Ángel Dígame La Laira ¿Qué es para aprender? Sí, güey Como voy a escribir Vaya recopando Hay que ponerla aquí Porque estas mosquitas Estas de todas maneras Los cebollitos Yo creo que Ya las vamos a tener Que echar para adentro Eso todavía le falta Un poquito Estas tres cigarros Ahí le vamos a dejar Para adentro No hay prisa No hay prisa Ahorita que se estén Gira el tomate Mira Mira Ahorita que estén listos Para echarse Al molcajet Que está dentro Ahí el maduro Mira Mira Que tomatón tan bueno Nos lo vamos a echar A la huerta De la tía Fabi Son de la huerta De la tía Fabi Correcto Mira De borlada También están cambiando De De color Miren Estos trapitos Son los que me manda Mi mamá Me manda de México Es que ella quiere ver Que yo ponga así Mis tortillas Vamos un saludo A toda nuestra gente Amigos Soy Alejandra García Tortillas Ya está listando Aquí su comal Ahora sí Bájamele Por favor Ya le bajamos Yo le bajo Ok Ve chicale ahí Tu lumbre Que vayas viendo Como está Yo creo que así está bien Ve a ver Ve a ver Adentro Mi espaguerita Y ya se cocina Ya también Ya están los chiles ¿No? Mira Y aquí Ahorita ya También Como pueden ver Ya están saliendo Unas tortillitas Hay una hormiguita En mi servilleta Están saliendo Las tortillas Bostando un ratito Vamos a usar muchas Porque aquí le caben varios Vamos a moler aquí La salsa Miren Pero le vamos a echar Chiles de árbol A un cálculo Lo que uno Quiere crea Que sea conveniente Creo que ahí Le vamos a calar Con esos Miren Le vamos a poner El otro chile Para asarlos acá Yo creo que Sí No yo creo que Con este Va a ser muy Muy indicoso ¿O le saco Unos de estos? Yo digo que sí Le sacamos Unos de estos Entonces Le vamos a echar Unos chiles De verdes ¿Verdad? Ya le echamos Un poquillo Yo le iba a hacer De puro Chile de árbol De árbol Pero pues Si Alejandra Quiere ir con Ver Pues también Le echamos De verde No hay ningún Problema Por eso Mira Ahorita La vamos a dejar Como Bien sabrosa Esta salsita Le vamos a echar Chiles Verdes ¿Qué pasa? Puedo Vete a la linchera Escalza Pero no jugar ¿A qué te vas a ir? Solo para dejarlo ¿Eh? Vamos a echar unos Rojitos Unos rojitos Para que salga Bien bueno No puede ir a ningún Lorto Miren Los vamos a echar Crudos Para que Estén bien Sabrosos Nada más Que están duros Cuando están Crudos Están corriosos ¿Sale? Sí Están corriosos Pero ya ves que Se comen Los hongos crudos Los nopales crudos No se puede comer crudos No sé ¿Dónde vas Ingratón? Mira Vamos a quedarla Mira Vamos a ir estirando El dóndola de una vez Mira Mira ¿Cómo le sale la güera? Mira 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 Ándale Se le está queriendo Quitar su camisa Mira Hijo de su abuelita Mira 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 Oh sí Es que Es que Esos Los jitomates De los que uno siembran Hasta la carne Se ponen Se ponen Bien jugosos Y más Ese jitomate ¿Verdad? Ese jitomate ¿Cómo tiene ¿Cómo tiene agüita? Mira Vamos a echarle bien Que Pega una cebolla Porque me gusta Con cebolla Pero ahorita La vamos a echar sal Para ponerlo bien Ven Yo voy a buscar A Perla Mira Calculándole Calculándole Falta un poquito Ahora se quedó Alejandra Sí Pero Bien sabrosa Esta salsa Ah sí Yo sí Yo sí que ni quiero Ay Ya estoy Mira Las estoy Sacando Aplastándolas Parece que no Pero ya estamos cerca Ya estamos cerca Del asador Ya estamos cerca Del asador Si este Si calienta La clunga ¿Es verdad? Sí A ver Vamos a comer una Cuando te la agarras Se la comien No la aguanta No Vamos a darle De ahí Creo que no va a alcanzar Esta Lo caliente Calientita De la se está echando Aquí Alejandra Pero me la voy a echar Con un peito De nopal Para que no vaya De aquí Mira Vale Así nomás Pero ahora Si nos falta La cuchara Aquí está La ingrata Mira Como no Como no habla Mira Ay Está caliente La tortilla Sí Miren Bien Bien Tienes poquito ¿Tienes poquito de santa? Está bravo Caliente Caliente Se le quemaron Los bigotes Alejandra Me costó Pero están Bien Buenas No sé por qué Se los recibí Están bien Buenas No le ponen mucho chile Así mero es Amigos Aquí tenemos Alejandra Haciendo las tortillitas Como pueden observar Hasta se inflan De buenas Que están Miren Es que ellas también Saben que las vamos A disfrutar Ahorita Con una carnita Miren Así mero es Amigos Aquí tenemos Alejandra Haciendo las tortillitas Como pueden observar Hasta se inflan Hasta se inflan Y aquí Alejandra Las tortillitas Así como nosotros Acá miren No importa Que es lo que vayan A comer Pero es diferente Comer Disfrutar afuera Así es Hasta Nosotras Ahora si Están Pero Miren No más Bien 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 Buenas Amigos Unas tortillitas Bien Acogedoras Para el paladar Mira Miren No más Híjole No más Que ahora Si es Para un taco Ahí Amigos Ya es Como estamos Terminando Aquí Alejandra Ya está Terminado Tres bolitas Ahí Tres tortillas Como quien dice Pero la verdad Es que la máquina No para La máquina Esa guarda más Mira la carnita Ya como quedó Mira Alejandra Le echamos un pedazo De pollo Esto lo vamos a dejar Solito Que se esté asando Despacito Ay Que se esté asando A su manera No tenemos prisa En comerlo Ya un ratito Que se dore bien Nos lo vamos a Escabechar A ver Vamos a ver Esto ya está Ya está Ya está Vamos a hacerlo así Para que no Estás seca Mira como Tenemos aquí Esto ya está Bien bueno Ahorita vamos A disfrutarlo Las tortillas Ya tiene ahí También todas Ya están ahí Todas Ahí en la mesa Así es que Tres más Y acá vamos Así es que Invitamos a toda Nuestra gente Para que Se haga su Comedita así Y también Si alguien quiere Visitarnos No se preocupe Aquí un taco Dos No los vamos A disfrutar ¿Verdad? Con confianza Con confianza Lo que sea Y nosotros Lo vamos a hacer Y lo vamos a dar De todo corazón Y pues Bien bendecidos Nosotros A los que alguien Nos visite Y podamos compartir Con ellos Porque pues Ahora sí Que lo que vamos A hacer nosotros No va a ser nada Comparada con la bendición Que uno recibe Todos los días Muy cierto Como debe de estar Agradecido Ahora sí Como dicen Por ahí Con el de arriba Porque es el que nos da Fortaleza Nos da fuerza Por ahí Ya nos miraron Como andamos trabajando Amigos El trabajo Es muy pensado Muy cansado Pero con la voluntad Con el poder Con el que tiene Dios Que nos muestra Dándonos fuerza Dándonos energía Dándonos esas Esas ganas De levantarnos Con eso estamos Más que agradecidos Porque sabemos bien Que tenemos que trabajar Para poder Llevarnos el pan De cada día Para compartirlo Con nuestros hijos ¿Verdad? Yo estoy echando Unas rompiditas Porque ya quiero cavar No, y dijera Mi mamá Dijera mi mamá Como sea Nos las vamos a No, las vamos a cortar Las vamos a cortar Sí, porque Yo le decía Amá Yo no quiero esta Porque está rompida Dijera Te la voy a hacer entera Pero quiero que te la comas entera Entonces es cosa Que tenemos que cortarlas Tenemos que Cortarlas para comerlas No sé Cuál sería el problema ¿A poco no se les antoja Unas o no quedaron buenas? Vamos a ver Alejandra A ver qué nos dice Qué nos cuenta Cómo hace su taco Mire Primeramente voy a tapar Mis tortillas Y sí Porque se enfrían Se enfrían Y ahí está Si la quieres Con pollo Sin pollo Digo con carne Le ponemos salsita Mire Hasta así se me antoja Oh sí Bien rico Mira yo ahora Le voy a poner Un poquito de carne Ahí Para que Acompañarlo Con su taco Con su tortilla Recién hecha Y su pedacito De nopal Miren nomás Ay nomás Así es como Alejandra va a disfrutar Sus tortillas Qué rico taco Mira Bien rico Edad Te lo recomiendo Con esa salsita Carnitas Tortillitas Y salsita Y tú Ven yo Échate un taco Papi Agárte una tortilla Ahí Para que Nos diga Si le quedaron Buenas las tortillas A tu mamá O no Si no Para decirle Que haga otras mejores ¿Verdad Alejandra? Ya si me dices Que otras mejores Ya no las voy a comprar Oh no Miren aquí Porque lo más bueno Es lo que hacen Los mamás Miren Si están calientes Pero calientitas Es cuando están bien ricas ¿Verdad? A ver ¿Le vas a poner salsa o no? No Este no come en salsa Pero le voy a poner Allá A ver Vamos a ver Qué le va a poner Qué le vas a poner hijo Mira Esto está bien buena Esta salsa Porque Lleva de dos chiles Si verdad Mira Está calientísimo ¿Verdad? Sí Tenemos también ahí Nánchez Para disfrutar Le va a poner Su nopalito Miren Su nopalito Y Alejandra Aún sigue volteando Allá la carnita Porque No sé Ya ahorita El pacinero Se está viendo un taco Ah sí Cierto A ver Vamos a ver ¿Está bueno? Y más que son Recién hechas ¿Verdad? Mira Alejandra Todavía se anda acabando Allá su taquito Y la carnita Se anda ahí Este Asando ya Miren nomás Miren ahí Todavía tenemos Unos pedajitos De pollo Ahí Que todavía Les falta Este sazonado Lo van a echar Allí Para que También se vaya Para las Para la panza Si no Ahora Mañana Porque ahorita Yo creo Con la carnita Vamos a tener ahí Así es que Si es que Vamos a comer Aquí empezar Carle Si Y en buenísimo Hada Ya Alejandra Hay que comer Porque si no No Yo me voy a desayunar Este pedazo Bien caliente Si Mira Tenemos hasta unos Un fresco nopal Ahí Ahí nomás Y ahí Ya está Disfrutando Aquí Ven Vamos a servirnos Aquí Vamos a servirnos Aquí De la carretita Echarles los nopales También Tiene los chiles Aquí Miren A ver ¿Tú vas a sacar Recaliente Allí Alejandra? Ajá Échame uno Para acá En caliente Dijera el presidente A ver No me quema Hasta las manos Ahí Miren Mira nomás A ver Échamelo Para acá A ver No Hasta recién Hijo De todas maneras Y las cebollas También Aquí Mira Alvarito Mira Le voy a echar Dos Porque Si no Luego se echan A perder Mira Alvarito Perla También Mira Ahí nomás Vamos a traer Las tortillas Para este lado Mira Vamos a traer Las tortillas Para este lado Le vamos a poner La salsita Aquí Mira 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 Hijo De todas maneras ¿No te antoja? Ajá Mira Está bien bueno Vale Y luego Una Estos Están Hasta Medios Sospechosos Mira Y a tirar Alvaro Mira nomás Como que no se No se quiere Dejar agarrar Muy bien Nada Pero mira Es todo Es todo ¿Verdad? Mmm Mira Bien rico Amigos Bien rico Alvarito Debes de comer Alvarito Por acá Por acá Las tortillas De la niña Que se Ponen las tortillas Acá Perdón La piedra del río Bien rico Bien rico Bien rico Alejandra A poco le toma Una Dos Y Tres Y ya tenemos aquí a Alejandra Comiendo Disfrutando sus alimentos Y yo también Ahí tengo mi platillo Miren Tengo mi platillo Ahí está la salsita Por este lado También tenemos a la perlita Que ya se va a echar Su carnita asada Y tú Alvarito Ok Agárrate una agüita Y te vienes a comer Miren Así es como Vamos a disfrutar Aquí los alimentos Y es amigos Ahí le mandamos Un saludo A todas las personas Por ahí nos miran Que dejan su comentario ¿Verdad? Hoy se nos ocurrió Ser una carnita asada Y por allá tenemos Alvarito También ya trae su agüita ¿Vas a comer hijo? Agárrate un platito Y ponte unos pedazos De carne ahí Para que puedas Disfrutar ahí Con tus hermanos Que ya está este Poniendo sus cosas ahí Échale hijo Échale lo que vas a comer ¿Está caliente? Échale ¿Está caliente? No No puedo Échale todo Y te comes nomás Lo que quieras Eso Miren Está bien buena la comidita Mira unos tacos aquí Bien bien sabrosos De carnita Porque así tiene que ser Las haces No quedó tan picosa Mira Quedó más o menos Quedó más Me voy a comer Una cícama Una cícama Está buena Nunca habría comido Una cícama No No Está jugando Está jugando No sabe de lo que se pide ¿Verdad? Ya está como caliente ¿Eh? Ajá ¿Qué me da en la carretera? ¿Y tú para la mamá? ¿Quieres mandar un saludo? Yo voy a decir que saludos a Valeria Cortés y a todos los niños que van a mirar este video y que si se suscriban al canal, van a tener un chacán ¡Suscríbete al canal, van a tener un chacán! Y asegúrate de seguir viendo los videos Hay más abajo hay lodo Ay, 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 ay Ay, también quieres este... También quiere... ¿Cómo se dice, Ana? Esa niña no quiere comer Ya le dijimos que quiere... Que se quiere comer, no quiere comer, a mí me gusta Así es que... Por ahí sí ¿Por qué no quiere perla? No, macho, ¿por qué no quiere? No tiene hongria, ¿no? Y cuando uno no tiene hambre, pues... Y cuando uno no tiene hambre, pues... Pienso, voy a comer Ya, como quiero comer ¿No está buena? Manda un saludo a todos, Alvaro Saludos para todos los niños Nadie mirando este video y darle un like ¡Mmm! 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 Y la perla, vuelve delicito ¡Mmm! 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 Yo pienso que... Lo más bonito es... Compartir... Convivir... Yo le doy gracias a Dios por darme este día tan bonito Un bello atardecer, porque estamos en familia No somos una familia perfecta Buscamos la forma de saber... De saber sobrellevármela como todo mundo Problemas... Hay... Donde quiera... ¡Mmm! Creo que si uno les dijera Que uno es la pareja perfecta, a veces estaría mintiendo Ahora... Como un ejemplo... Un ejemplo como... Las cosas de... La casa que hay adentro... Se... Pues los niños tienen ahí sus cosas Ellos juegan, ellos brincan, ellos hacen sus cosas Y también... Tiene que ser uno tolerante con ellos ¿Por qué? Porque... Hay que recordar que... A ellos... Un juego se les hace fácil ¿Verdad? O sea... Ellos no toman... Todavía las cosas como serias Ellos... Para todo es un juego Pero también para eso está uno Para irles abriendo su mente Decirle que cosas son buenas y que cosas son malas ¿O no Alejandra? Mmmmm... Así mero... Uno como padre debe inculcar Lo bueno y lo malo... Mmmmm... Comen tu carneta hermanito... A la otra... Les vamos a hacer una comida allá afuera... Para los pollos... No, nosotros lo vamos a comer al frente de los pollos... Vale... Yo... Le mando muchos saludos ahí a... A toda nuestra gente... Que pues... Deja sus buenos... Sus buenos y malos comentarios... Porque a veces uno este... Por medio de esos comentarios se da cuenta... La clase de comunidad que uno tiene... Se da cuenta uno la mentalidad... Que otra persona también puede pensar... ¿Verdad? Y es bonito que uno comente... De acuerdo a lo que uno piensa... Si es bueno es bueno... Y si es malo es malo... Porque... A veces uno comenta... Lo que uno cree que... Que tiene en la cabeza... ¿Verdad? Mmmmm... ¿O como ves tú a la mano? Que sí... Síganos... Síganos dejando su comentario... También... Pues no sé qué pasa pero... A veces... El video tiene... Como tantas personas... Y no hay like... No sabemos qué pasa pero... Esperemos que... Nos apoyen... Siempre... Para nosotros seguir haciendo... Videos... Mostrándoles un poco de nuestra vida... Y de todo Urukaya... Ajá... Los trabajos amigos... También se los mostramos porque... Hasta nosotros a veces... Nos llama la atención como salimos del trabajo... ¿Verdad? ¿Verdad? A ver... La plata... Mira... 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 Yo estaba medio chamuscando pero... ¿Cuál? La carnita... Pero vino manotas... Mira... Mira... Papaya... Y de pasada... Me llevo otro porque... Como que no me... No me llené muy bien... Y me he hecho otra vez... Como dijo... Otra... Y me he hecho otro... Tratado de carne... Y así es como... Vamos a seguir disfrutando... Porque también amigos... Yo no me siento que exagero de comiendo... Simplemente que... Uno come de acuerdo... A lo que uno... Cree que se llena... ¿Verdad? Porque... Yo les... Yo le digo... A veces hablo con mi esposa que... Se mira... Que como harto... Pero también... Ella ya sabe... O ustedes también saben amigos... Cuando trabajamos duro... Es de... Para allá y para acá... Para arriba y para abajo... Para allá y para acá... Que fuerzas... Muchas por los venes... Están bien pesados... Y... Como les digo... Ayer hicimos 19 venes... Anterior hicimos 19 venes... Y para hacer 19 cajas... No es nada fácil... Se ocupa bastante... Trabajo y esfuerzo... Bastante esfuerzo... Bastante trabajo... Otra... Entonces uno se echa sus cajitos... También no puedes desayunar... ¿Por qué? Porque a veces... Rápido... Te dan ganas de ir al baño... O uno tiene hambre... Uno en las mañanas... Tanto, tanto... Hasta más... En un ratito después... Que uno se levanta... Es cuando ya siente que... Es lista a comer algo... Bien rico los nopalitos... Así como los asas... Entonces amigos... Este... Están quemados... La comida está muy deliciosa... Y... Esperemos que Dios... Bendiga a toda la gente... Que mira nuestros videos... A la gente del mundo... A todas las personas... Que están pasando por un mal rato... A las personas que tienen... Una persona enferma... Familiar... A todas las personas que han perdido... Un ser querido... Que Dios les dé esa resignación... Que Dios les dé esa fortaleza... En su corazón... No es nada fácil... Se los aseguro... Que no es nada fácil... Pero solamente... Dios es el que puede darnos... Esa... Esa resignación... Que calme ese dolor... ¿Verdad? Sí... Sí... Porque... Sabemos que muchos estamos bien... Muchos no estamos muy bien... Entonces... Pues sí... Que Dios les dé mucha... Mucha fuerza... De voluntad... Para que... Pasen ese dolor... Si es que lo están pasando... Porque sí... Este... Y como les digo... Hay muchas personas también... Que por ahí... Este... Se encuentran en... Bueno... Yo se los digo porque... Le ha tocado... Me ha tocado que varias personas... Me han llamado... Que están enfermitas... Que Dios les fortalezca... Que Dios les dé esa sanidad... Porque... Solamente es el que tiene... El poder... El poder para... Salvarnos... Para sanarnos... Para fortalecernos... Uno no puede hacer nada... Uno solamente puede... Bendecirlos... Puede... Desearles... Pero solamente es el que puede... Levantarlos de esa cama... O sacarlos de esa cárcel... O quitarles esa enfermedad... De su cuerpo... Entonces... Amigos son... Son palabras... O son situaciones muy tristes... Para las familias... Uno a veces se la pasa bien... Se la pasa a gusto... Pero hay personas que están sufriendo... Personas que están llorando... Entonces... Todas esas personas que están... Adoloridas... Que están sentimentalmente... De esa manera... Les pide... Le pidemos a Dios... Que le dé fortale... Fortaleza... Que le dé resignación... Y nos estaremos mirando... En los próximos videos... Con la voluntad de Dios... Porque sabemos que ahorita estamos... Y mañana que... Mañana solamente Dios sabe... Solamente Dios sabe... Entonces... Nos despedimos... Hasta el próximo... Así es... Esperemos que les haya gustado... Y pues nos miramos en el próximo video... Chao, chao amigos... Dios nos los bendiga... ¡Gracias! ¡Gracias!